Golpe de cabeza de Coelho, la pelea a Spirelli, le queda para Cartagena, Cartagena que la abre para Toledo y ya le picó por detrás Cotuño y ya lo vio Toledo, sin embargo, prefiere jugarle el 1 contra 1 a Lucas Hernández la deja para Cartagena, Cartagena para Cotuño, Cotuño más atrás para Cartagena, Cartagena que la deja cortita para Cayetano, Cayetano que la viene poniendo sobre su pierda para la educación de Tealde ahí está el Calvo, segundo marcador central de conjunto con este, dejándola para Lerda, Lerda hacia adelante para Lucas Núñez, mirá cómo la perdieron, recupera Sánchez para Areso que no perdona Areso, no perdona, gol de Peñarol, Matías Areso, un fallo en la salida del Deportivo Maldonado que estaba haciendo las cosas bien en el partido, pero apareció el goleador Matías Areso que no te perdona, que le deja nunca, Choni factura, Areso con el número 19 en la espalda sacudió el remate con pierna derecha en el arco de la desierta Colombia 30 minutos de la primera parte abre, el score Peñarol cuando se le estaba complicando el juego Peñarol uno, Deportivo cero eficacia al 100% capitaliza de muy buena manera Peñarol este error de Deportivo Maldonado sale Lerda con los pies, juega la pelota hacia la mitad de la cancha la pelota increíblemente, le rebota en una pierna al jugador Deportivo Maldonado le quedó servida el goleador, sacó el remate potente al medio del arco lo dejó sin asunto a Lerda y en la primera llegada del carbonero solidaria rival Peñarol ya está ganando el centenario Es otro brazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal